Si alguna vez huí Si alguna vez huí De mi vida contigo De mi vida contigo Perdóname cariño Perdóname cariño Estaba distraída No veía color En esta marea Había mucho calor En la frontera Me sigues gustando Te sigo soñando Es esta la forma Que tengo cariño De demostrarlo Me sigues gustando Te sigo soñando Es esta la forma Que tengo cariño De demostrarlo Me sigo soñando Si todo es mentira Y la mentira soy yo Deja que esta vez Te hable con mi valor Si siempre te he fallado Si lo has necesitado Si siempre me perdonas No cambiaré ahora Me sigues gustando Me sigues gustando Te sigo soñando Es esta la forma Que tengo cariño De demostrarlo Me sigues gustando Me sigues gustando Te sigo soñando Es esta la forma Que tengo cariño De demostrarlo Me sigues gustando Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrándolo Es esta la forma que tengo cariño